Hoy, el consumidor sabe lo que quiere más que nunca. Exige a las marcas que sean responsables, comprometidas y transparentes. Que se comporten como es él. En AENOR nos ocupamos de certificar las mejores prácticas y garantizar la máxima información y transparencia para el consumidor. Y por eso queremos plantearte un dilema muy sencillo de resolver. Entre dos productos, uno con el Certificado de Bienestar Animal AENOR y otro que no lo tiene, ¿cuál elegirías? La respuesta es fácil, ¿verdad? El Certificado de Bienestar Animal AENOR es el único que se basa en el Protocolo Europeo Welfare Quality, el más reconocido. Nuestros auditores observan a los animales y evalúan que estén bien alimentados, no sufran, estén sanos, se encuentren en un entorno adecuado, y se comporten según su naturaleza. Elige productos de mayor calidad, sostenibles y que se ajustan a tu modo de vida. Elige bien. Elige Bienestar Animal AENOR. La certificadora que inspira confianza.